Música Realiza un viaje al universo musical de los planetas de Gustav Holst Y disfruta de la obra más conocida del compositor inglés En la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el coro en armonía vocalis Como parte del Festival Internacional Cervantino Viernes 16 de octubre, 20 horas, domingo 18, 12, 15 Sala principal del Palacio de Bellas Artes Música